A todo pulmón el seleccionado peruano y los miles de hinchas entonaron las sagradas notas musicales del himno nacional que marca el inicio del partido entre Perú y la selección australiana. La emoción por este último encuentro hizo que los peruanos hinchen el pecho y saquen sus mejores voces. Los sentimientos a flor de piel se notaron en los rostros de los asistentes. Gallese Advincula, Santa María, Ramos, Trauco, Yotun, Tapia, Cueva, Carrillo, Flores y Guerrero se mostraron emotivos por este partido de despedida del Mundial Rusia 2018. Antes del pitazo inicial del compromiso los seleccionados dejaron sus voces impregnadas en cada ricon del Estadio Fiste en la ciudad de Sochi.